Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa, este programa de conversación sobre la economía, finanzas, negocios y políticas públicas. Este es el tercer capítulo de nuestra tercera temporada y tenemos un invitado que estuvo en los primeros años, José Manuel Silva, socio director de inversiones de la RAIN Vial Asset Management. Muchas gracias por estar de vuelta, no me acuerdo si viste el primero o el segundo año, pero estuviste cuando grabábamos en otro lugar. Gracias, Iván, por conviarme. Bueno, está en el tema nuestro, vamos directo, está fuerte. En estos días salió el IPOM, que se debía a nivel de que iba a haber un recorte fuerte sobre las proyecciones de crecimiento, lo había adelantado en una entrevista en la tercera, un par de semanas antes, pero el informe, a mí la interpretación que damos nosotros es que fue muy fuerte de que el Banco Central está realmente preocupado por la inflación, todavía por el tema de confianzas, y un tema que creo que por el debate político que ha habido en el último año a raíz de la reforma, las polémicas reformas, también yo creo que salta tapete y se está discutiendo un poco más, que más allá de todo eso, que también lo podemos discutir, es que Chile está llegando a un fin de un ciclo, no solo por el tema del superciclo del cobre, sino que tema de productividad, tema de capacidad de crecer, que son temas más de largo plazo y no tanto de la coyuntura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te sorprendió? ¿Cómo ves tú el IPOM y cómo lo ves a futuro? Mira, a nosotros no nos sorprendió el sinceramiento de las cifras de crecimiento, pensábamos que iba a ir un poco por ese lado, porque básicamente es realista, digamos, ¿no es cierto? El dar la sensación de que la economía se ha pegado un bajón de crecimiento bien fuerte en los últimos trimestres, digamos. Sí, probablemente donde hay algo más de sorpresa, pero si uno lo analiza a fondo, tampoco debería ser otra sorpresa esta discusión de una eventual alza de tasas de interés, ¿no es cierto? Porque obviamente parece contraintuitivo tener que subir las tasas de interés. Cuando la economía se está desacelerando. Exactamente. Pero si tú lo piensas, Brasil está haciendo eso. Ahora, ¿por qué Brasil hace eso? Porque Brasil tiene una fragilidad macroeconómica extrema, cosa que Chile todos suponemos que no la tiene. Pero como yo tengo la sensación de que un poco hemos girado sobre cuentas corrientes que pensábamos que eran más gordas que la que efectivamente son, Chile podría estar cayendo en el problema que han caído varios países emergentes, que es que ante esta coyuntura de gran devaluación de sus monedas, se han visto obligados a subir la tasa de interés por un tema de riesgo inflacionario fruto de la devaluación, en un momento justo que lo que se necesita es probablemente una tasa de interés más expansiva. ¿Ustedes, porque la parte más micro de tu rol, de tu trabajo y de la gestora de fondos del Asset Management de la RAIN Vial es cuidar el patrimonio de sus clientes, ¿no? ¿Ustedes están preparados para lo que se venía? ¿Qué es lo que están haciendo a niveles más macro de Asset Allocation? ¿De dónde están recomendando? ¿Qué están haciendo dado este nuevo escenario? No solo el de Chile, pero el escenario global con China, con ahora Canadá en recesión, Australia, si uno mira los índices de inversión parecidos, al menos en el gráfico, lo que está pasando en Chile, con Estados Unidos, el único motor que parece que está creciendo con vigor. ¿Cómo están viendo ese tipo de cosas de poner la plata? Mira, aquí no es por mandarnos las partes, pero la verdad es que las cifras son relativamente públicas y uno puede ver las posiciones de los fondos todos los meses en la página de la supervivencia de valores, así que lo que te diga la gente lo puede corroborar. Nosotros la verdad que esto lo veíamos un poco venir. Nosotros hemos estado bien preocupados con China desde hace un tiempo. De hecho, la gente también que lee mis columnas que yo escribo, yo lo he mencionado, digamos. Y hace dos años Leo Suárez escribió un informe bastante polémico en su momento. Leo Suárez también, efectivamente, Leo, fruto de un viaje que él hizo a China. Quedó muy preocupado con el nivel de endeudamiento interno de China. Y quedó muy preocupado porque a su vez había contradicciones con las versiones, con lo que decían la gente interna en China, que realmente era más pesimista de la gente de afuera, en Asia. Él estuvo en Asia y en China. Y nosotros también, a raíz de publicaciones, nosotros, bueno, invertimos mucha plata en empresas de research internacional como BCA, digamos, que ha sido publicado a veces en la prensa en Chile. Y la gente BCA, por ejemplo, el área de emerging markets de BCA, porque hay diferentes editores ahí. El editor de emerging markets que ha estado muy correcto, él lleva un tiempo diciendo, ojo con China, creemos que China se va a desacelerar, creemos que China no está creciendo el 7% que ellos dicen, sino que más bien cerca del 4 y el 5. Esto le va a pegar a las materias primas. Fruto de eso van a sufrir los mercados emergentes. Y de hecho, él viene diciendo algo que nosotros hemos compartido y que lo hemos traducido a nuestros fondos balanceados. Largo en el S&P 500, corto en el mercado emergente. Lo viene diciendo hace dos o tres años. Y nosotros eso es lo que hemos hecho en los fondos balanceados. Hemos tenido muy poco mercado emergente. Latinoamérica prácticamente no hemos tenido nada. Chile, nosotros nos bajamos de las acciones chilenas en los fondos balanceados a la mitad de lo que siempre habíamos tenido, yo diría a mediados del año 2013. Reconozco que nos preocupó mucho el alza tributaria en Chile. Y la reforma tributaria nos dio la sensación de que iba a generar un gran impacto en confianza. También lo dijimos en su momento. Sí, tú me acuerdo en la radio Duna que hicimos una nota. Yo dije que esto iba a ser un tsunami tributario y creo que lo fue. Y que entonces al tema internacional que venía pesado, se iba a sumar temas de confianza interno y por lo tanto nosotros bajamos bastante la posición en acciones chilenas y a su vez cambiamos la cartera de acciones chilenas hacia una cartera mucho más dolarizada, ¿no es cierto? Con las empresas eléctricas que son más dolarizadas, con las empresas de celulosa y papel que son más dolarizadas y que a su vez es un commodity como que no se vio tan beneficiado por el auge de China como el cobre, ¿no es cierto?, el hierro. Porque es un commodity más relacionado a PGB per cápita más alto si tú quieres, digamos. Y por lo tanto nos gustaba ese commodity y hemos tenido carteras muy defensivas con empresas de alto dividend yield, de alto dividendos, porque estábamos bien asustados con lo que iba a pasar en Latinoamérica y en Chile. Nosotros estábamos muy pesimistas con Brasil. Ese es el tema que yo quería entrar y déjame entrar. Bueno, termina el análisis de la siguiente pregunta. Eso básicamente te diría que ha sido el hasta lo que es, ¿no es cierto? Mucho mercado desarrollado, fundamentalmente Estados Unidos, algo menos, pero sí con alguna posición en Europa, en Japón, nos subimos en Europa fundamentalmente después de la famosa frase de Draghi, ¿no es cierto?, que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que sea necesario. No peleemos contra el SB, digamos, y entonces hemos subido posiciones en España, en Alemania, en Chile hemos estado con carteras más ufeizadas, ¿no es cierto?, porque nos daba la sensación de que la inflación iba a ser un poquito más rebelde, a pesar del bajón en la actividad económica, y básicamente eso es, digamos, y efectivamente lo que más nos asusta en América Latina, y porque tenemos muy poca posición en América Latina, es Brasil, ¿no es cierto?, es Brasil donde nos da la sensación de que puede venir una crisis bien profunda, económica y financiera. Bueno, ahí quiero entrar, porque quiero volver al tema interno después, pero quiero hablar de Brasil porque lo hemos tocado y está haciendo cada vez más ruido con gente que respetábamos, pero claro, China se lleva acá el titular y el alza de tasas de la FED, el segundo titular y la polémica interna por la reforma de acá, pero el tema que nos dicen es que si Brasil pierde el grado de inversión, y varios economistas dicen que es más probable que sí de que no, aunque ayer alguien nos dijo que Brasil en privado, le están diciendo a los bancos que, usando la frase de Draghi, van a hacer lo que sea necesario para que no pierdan el grado de inversión, pero si Brasil pierde el grado de inversión, nos dicen que el coletazo financiero para Chile va a ser mucho más fuerte de cualquier cosa que puede pasar en China, y como me lo explican, yo no entiendo, pero para nuestra audiencia un poco, y tú que estás en la cocina de este tema, es que los grandes fondos institucionales mundiales tienen un asset allocation para América Latina que le meten muchas lucas a Brasil y después ven a Chile y es parte. Si le quitan el grado de inversión, por normativa, muchos de estos fondos se tienen que salir, no pueden estar invertidos en fondos donde hay, donde el país no tiene grado de inversión. Y por ende, por correlación, se van a salir de Chile y van a tener un flujo tremendo de plata para afuera, y ahí el tipo de cambio en Chile va a estar realmente el problema. ¿Lo ven tanto como una amenaza a ese nivel? Sí, yo lo veo como una amenaza grande, por varios flujos, digamos, varias influencias. Uno lo que dices tú, efectivamente, que los fondos internacionales, tanto de acciones como de bonos, cuando invierten en Latinoamérica, el 50% de la cartera es Brasil, más o menos, 50, 60, 45, los que son más conservadores, porque el índice, los índices latinoamericanos de bonos y de acciones son muy brasilizados, ¿no es cierto?, por el tamaño que tiene Brasil. Adicionalmente, bueno, en el caso de Chile, Brasil es el quinto socio comercial de Chile. O sea, Brasil ha comprado harto salmón, harto vino, y una recesión profunda, como está ocurriendo. Brasil se espera este año que la economía se contraiga, que el PGB se contraiga entre 2,5% y 3%. Y eso es, yo creo que es el segundo o tercer año consecutivo de caída, y ya se espera también que el próximo año de nuevo se contraiga. O sea, son 3 o 4 años de contracción económica, casi como Grecia esta cosa. Y el problema, que por ejemplo la gente de BCA lo recalca mucho, una de las cosas que a ellos más les asusta, con los mercados emergentes en general, pero Brasil es uno de los que está arriba de la tabla, es el endeudamiento interno del sector privado. Porque 10 años de precios de las materias primas en Jauja, ha generado probablemente bolsones de sobreendeudamiento en los mercados emergentes, y Brasil yo creo que es uno de los casos muy alto. O sea, la gente se confió y dijeron, mire, este tema de China es para 20 años más, super ciclo, ¿no es cierto?, van a construir ciudades. Bueno, en Brasil también hablaban de, bueno, se dio un mundial de fútbol, las Olimpiadas. Exactamente. Vamos, poniéndole, y yo creo que hay harto endeudamiento en el sector privado. Yo creo que hay una empresa que yo creo que va a tambalear en Brasil, que es Petrobras. Lo que pasa es que Petrobras es del Estado, y uno supone que el Estado brasilero la va a tener que salir a rescatar. Lo que pasa es que si rescata a Petrobras, significa que el endeudamiento interno del Estado, o sea, o general del Estado, se dispara, y ahí es donde pierden el grado de inversión. De hecho, hoy día los bonos brasileros ya se están transando como si hubieran perdido el grado de inversión. O sea, el mercado ya asumió que Brasil no tiene grado de inversión. El problema es que una vez que se declara eso, por ejemplo, muchas compañías de seguros del mundo tienen que vender sus bonos brasileros, o tienen que hacerle un write-off. Porque, por ejemplo, me decía el otro día, me explicaba un día que en el caso chileno, los bonos que tienen en Brasil las compañías de seguros no se llevan a valor de mercado, se llevan a lo que se llama a tir de compra, digamos. A no ser que caiga de grado de inversión y ahí tienen que hacer provisiones. Y ahí las compañías de seguros en Chile están expuestas en un tema... Parece que hay alta inversión en mercado emergente, en bonos de alto rendimiento, en mercado emergente, y ahí habría un problema. Ahora, yo creo que como todas las cosas de la vida, aquí se van a dar oportunidades, ¿no es cierto?, se van a dar oportunidades porque aquí probablemente venga un cierto pánico y van a poner en el mismo saco a empresas que van a andar muy bien y otras que van a andar muy mal. Nosotros, por ejemplo, en los fondos nuestros latinoamericanos, hemos bajado a Brasil, pero hemos subido dentro de Brasil las empresas exportadoras, un poco lo mismo que hicimos en Chile. Si tú analizas la acción de Susano, que es una exportadora de celulosa en Brasil, han dado súper bien esa acción. Súper bien porque obviamente se beneficia enormemente de la devaluación del Real, que yo creo que va a seguir... Yo el Real lo veo por encima de cuatro. Bueno, hoy día ya está entre 70 y algo. Pero en ese tema de todo el endeudamiento, en Chile hay muchas empresas que la combinación del grado de inversión que tiene Chile, el hecho de que nos podíamos endeudar afuera unas tasas mucho más grandes que adentro. Entonces las multilatines chilenos, la TAN, varios de los bancos, Falabella, Ripes, Encosud, la Papelera, muchas emitieron bonos afuera. Ahora, nos explica a nosotros, bueno, en dólares, los bancos están bien cubiertos, pero que hay empresas multilatinas, en la TAN, algo ha salido ya en los diarios, pero dicen que otras que tienen hasta un tercio, Encosud tiene hasta un tercio de su deuda en dólares, pero sus ingresos son todo en monedas emergentes que están muy depreciadas. Algunos dicen, para nosotros no es problema, no nos hace ruido, tiene la caja, tiene los flujos, pero para otros dicen que sí, porque efectivamente tú vas a necesitar más de estos pesos que cada vez valen menos, o soles o reales, para pagar una deuda en dólares que cada vez vale más. Mira, efectivamente, en las tablas que produce la gente BCA una vez más, Chile aparece bien arriba también. ¿Por este tema? Por este tema, como vulnerable. Ellos comparan cuánto era la deuda del sector privado en moneda extranjera el año 96 y ahora. Y Chile es uno de los países que más ha subido. Ahora, yo creo, honestamente, y ahí, para no ponerse súper alarmista con Chile, yo creo que hay una gran, gran diferencia entre Chile y Brasil. Y esa diferencia tiene una sigla de tres lechas que es AFP. ¿No es cierto? Las empresas chilenas tienen la posibilidad, Unsencosud, de prepagar su deuda internacional, si esta cosa se pone demasiado complicada, emitiendo bonos en el mercado local. Que quizás le va a salir más caro el financiamiento y, por lo tanto, sus resultados van a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sencosud tiene la capacidad de refinanciar por lo menos una parte, y los bancos y las empresas chilenas en general pueden refinanciar una parte. Y eso pasó ya para el 2008 y pasó para la crisis asiática. ¿Eso es un buen tema? El problema, yo creo, y lo he dicho también en defensa de nuestro sistema de AFP, que es un beneficio colateral. Yo sé que el sistema de AFP no se hizo para eso, no se hizo para defender a Chile de crisis internacionales, se hizo para pagar pensiones. Pero hay una externalidad positiva del sistema de AFP, que lamentablemente ni las AFP lo han explicado al país, que es que en el pasado la típica crisis latinoamericana, que es lo que yo creo que va a sufrir Brasil hoy día, son crisis de balanza de pago. O sea que se corta el flujo de capital y de financiamiento de los países y el país no podía seguir invirtiendo, porque no tenía financiamiento a largo plazo. Eso se corta en Chile, y yo creo que por eso el crecimiento de Chile ha sido tan estable en los últimos 25 años, porque por primera vez en la historia de este país, tanto el gobierno, los bancos y las grandes empresas tienen la capacidad de deudarse en moneda local a largo plazo. ¿Y hay suficientes fondos institucionales más allá de la AFP que lo van a comprar? Y eso también lo tiene Perú, porque tiene el sistema AFP, lo tiene Colombia, porque tiene el sistema AFP, y lo tiene parcialmente México, a pesar de que los sistemas de esos tres países todavía son pequeños, con poco porcentaje el PGB. Pero Brasil no lo tiene. Y si tú te quieres endeudar en Brasil en moneda local, te tienes que endeudar al 14%, al 15%. Y esas tasas son de loco. Por supuesto. Son de loco. Una pregunta, porque nos queda poco tiempo, y quería volver al tema interno. Imaginémonos el peor escenario actual, dentro de lo que se hizo, lo que se hizo en el IPOM, lo que se hizo en los diferentes bancos de inversión, Hacienda, que este año crecemos 2%, o 1.5%, o sea, más negativo, 1.5%, y el próximo año, en vez de repuntar a 3%, crecemos 2.5%, y el 2017-2018, en un contexto internacional en que hay países emergentes que van a estar en recesión. Cuando hablamos de crisis, no estamos exagerando, Moisés Naim estuvo acá hace dos o tres semanas y él dijo, criticó cómo se han hecho las reformas, Maya, que dijo que este país estaba al debe, en muchas de ellas, pero dijo que la palabra usó torpeza. Pero sí dijo, criticó al empresariado chileno en un seminario, dijo, ustedes son demasiado alaracos, son catastrofistas, porque acá no hay una crisis, son demasiado provinciales. ¿Estamos un poco exagerando por la coyuntura política que estamos viviendo? Que yo no estoy para nada, que no se interprete después en las redes sociales, que yo creo que está bien que crezcamos al 2%, al contrario, deberíamos que crezcamos 4, 5, y un montón de otros factores, pero, pero, ¿de ahí hablar de que estamos en una crisis creciendo al 2%? No, a ver, crisis, efectivamente la palabra crisis probablemente uno la asocia más con caída del producto, yo creo que Brasil está en crisis, Brasil sí está en crisis, claramente. Chile yo diría lo único que uno podría decir donde hay visos de crisis es la inversión, porque ahí llevamos... Ocho trimestres seguidos en negativo. Exactamente, ahí tienes un viso de crisis, pero yo no hablaría de crisis general, yo creo que es un poquito exagerado, pero sí, yo creo que hay que preocuparse, hay que preocuparse porque, porque yo creo que tenemos un súper vecino al lado que va a entrar en crisis, y que ya está en una crisis, pero yo creo que la crisis se puede agravar, yo creo que eso va también a agarrar a Argentina, Argentina en parte en los últimos años ha vivido de los commodities y de Brasil, ¿no es cierto? Entonces Argentina también va a estar tirado para abajo, digamos, y por lo tanto no podemos hacer la vista gorda de que el mundo de los mercados emergentes va a recibir menos flujos de capital, o sea el capital... Y va a ser más caro. Va a ser más caro y más escaso, y por lo tanto hay que cuidar a los capitales que llegan a Chile, y hay que tratarlos bien, y hay que tratar de atraer más capitales, porque yo creo que esa es una de las maneras como Chile se diferenció en el pasado, cuando vino el tequilazo, a Chile ni lo rajuñó en su momento. La crisis asiática sí salió un poquito más abollado, el 2008 también... Salimos rápido. Pero salimos rápido. Entonces, ¿qué es lo que ha caracterizado la economía chilena en los últimos 25 años? Es que cada vez que ha habido uno de estos terremotos grados 7, 8, 9 internacionales, la economía chilena ha resistido súper bien, cosa que en el pasado no pasaba, en los años 50, en los años 60, en los años 70, cada vez que hubo una crisis, Chile se fue de espalda. El PGB cayó 10% o Chile cayó en una crisis de balance de pago, etc. Entonces, eso tenemos que cuidarlo. Porque ese es un activo enormemente grande para este país. Porque cuando un país se va de espalda, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, se destruyen muchas políticas públicas que se han logrado mantener durante años, porque los países se quedan sin plata y sin financiamiento. Entonces, el conservar esta capacidad que ha tenido Chile de aislarse parcialmente, eso es una economía pequeña, abierta al mundo. O sea, no podemos pretender que no nos llegue lluvia cuando hay una tormenta afuera, digamos. Pero antes el barco es un día, ¿no es cierto? Y había que tirar los barcos de salvavidas al mar y como el Titanic, de repente no había suficientes barcos de salvavidas y hay gente que se moría en el mar, digamos. Como esta imagen atroce que estamos viendo ahora de los refugiados en Europa, digamos. Que son espantosas, digamos. Entonces, Chile, eso tiene que cuidarlo como hueso santo. Y yo creo que en los últimos años dimos por sentado ciertas cosas que no son tan fáciles de conseguir y que este país las ha construido un esfuerzo gigantesco, humano, de estrés quizás, de mucha gente, durante 30 años, y que hay que mantenerlo, hay que mantenerlo porque ahora vamos a ver... Yo creo que Brasil lo va a pasar muy mal, muy, muy mal. Y, bueno, ni hablar Venezuela, que con el precio del petróleo a 40, digamos, va a tener una crisis tremenda también. Bueno, ojalá que no lleguemos a eso. Te tengo que interrumpir porque se ha acabado el tiempo. Muchas gracias, José Manuel Silva, por haber venido nuevamente. Este ha sido José Manuel Silva, director, socio, director de inversiones de la RAIN Vial Asset Management, segunda vez que viene a nuestro programa. Y este ha sido una nueva edición de La Mesa. No, por favor, síganos por las redes sociales y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.